Saludos camaradas, yo soy Lomagia y Lomagia y Lomagia y estoy por aquí de vuelta en Robocraft con suscriptores ¿Qué pasa chicos? ¡Hola! Lomagia y Lomagia y Lomagia Bueno, si no lo sabéis, estoy con David y con Chechi y vamos a jugar una partida aquí ¿Ya me están disparando? Aquí, aquí, aquí No, soy yo, soy yo, recargándolo Vale, vale, disfruto, tío Eh, pues oye, vamos a tirar el punto lejano, tío Que mal está Ha perdido el loma y ha tirado pa'lante Nooo, hasta el fondo A defender eso, eh, David Eso suena muy mal, eh Que mal pensado, no puede ser Eso se puede mal interpretar, eh Que mal pensado Vale, a ver Ah, para nosotros, el punto Está bien, David Sí, sí, ya, ya veo, ya veo, ya veo Oye, eh, acabáis de ver una caja con una pata Del otro equipo No hemos visto a nadie No, no, es que es eso, es que no hemos visto a nadie directamente, tío Ah, que dices Que mal Pero si yo estoy viendo cada rato Estamos aquí súper tranquilos No te puedes imaginar la tranquilidad que tenemos en lo alto Oye, tío, nos han quitado otro, en serio Ya, pero yo le estoy quitando otro Buah, chaval, pero si hay un montón de peña aquí Pero que haces, tío Están todos en el mismo lado Los demás Ah, que sí Van a por ti, eh, David Ya, pero, bueno, intentan, ya muerto Vale, vale, bien, bien, bien Los francotiradores que tiene David Tiene muy buena pinta, eh Ya, cuidado Porque tenía uno legendario, ¿no? ¿Viste? Sí, sí ¿Tú no lo has visto? El grande ese que estaba ahí Sí, 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 sí Lo he visto, lo he visto Por eso te he dicho, tiene muy buena pinta Tiene un montón de vida, eh Tío, qué tranquilidad, por favor O sea, quiero algo de acción aquí A mí la tranquilidad ya se me ha ido, eh Aló, como es que está ahí Estoy con solo aquí, tío No viene nadie Espera, espera, te parece que viene uno Ya no te quieren Venga, vente, vente, vente Te va uno, eh Te va uno, eh Sí, sí, sí Sí, sí, te va uno Bueno, te va lo tienes No te maquillas Y lo que ese es el rifle legendario, eh ¿Legendario? Verdad Ya se hará roto, eh Se hará roto Ya, 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 ya Le petó, le petó Hoy son dos Son dos Ha hecho capún Ha hecho capún Sí, pero espérate porque queda otro Fuera, fuera, fuera ¿Dónde vas? Ahí está Vale Me regenero La vieja recarga más rápido el rifle legendario Para que vea, tío, con las almas tan básicas que tengo, tío Y revienta Ya, porque tú vas, tú vas en vez de a calidad, cantidad Sí, jajajajajaja Eh, cuidado, cuidado Chechi Calidad, pero... Uh, cañonazo, tío, ha pegado eso Lo cambió en el carrépunto Mira, estoy a una hélice, ¿sabe? Sí, sí, lo he hecho Wui, está reventado Me voy a por él Me voy a por él ¿Vale? Bueno. Así venga. Oye, pero defende otro punto, tío. Algunos de ustedes. David. No puedo. ¿Por qué? No puedo. Pero si van todos aquí ahora. Si están todos detrás mía. ¿Qué dices? Hola, hola. Hola, hola. Vale, vale, vale. Te ayudo, te ayudo ahora. Si van todos detrás mía. Toma, 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 lanza cohetes. Toma, lanza cohetes. Gente para acá. Ahí te traigo unos cuantos. Hombre. ¿Unos cuantos cuantos son? Para ti. Unos cuantos yo creo que todo el equipo. A ver, espérate, porque este está dando mucha lata. Este aéreo. Ahí voy yo, eh. Voy yo. ¿Y ese que está por ahí disparando tan lejos? A ver. ¿Qué tal ha hecho este? Ya, pues con... Sí, sí. Cógeme como en el aire y me lleva a... Toma, toma, toma. Algunos se llevará. Eh. Uy, este, este es un problema. Bueno, no. Este no, este no es. Este es otro. Eh, me revientan. Dios me. Es que no, 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 no. Me revienta, tío. Si es que está aquí el del triple ese, tío. No. Si, no, si, si, que bien, joder. Ya me dirás tú, tío. Si es que son piezas legendarias. ¿Cómo para no? Si no, vaya chuta, no sería. Una pieza legendaria que no haga daño. Sí. Vaya tela. Ah, pues hay, eh. Las hay, eh. ¿Qué sí? ¿Como igual? Las de curar. Las de curar. Ah, curar. A ver, bueno, es más estratégico eso, ¿no? No sé. Siempre está bien quizás tener una persona, ¿no? Que lleve algo de eso. Un poquito más de soporte, incluso escudo. Vi uno de que genera escudo, ¿no? Sí. Por ejemplo. Yo tenía uno, lo que pasa es que se me borró. Que si por lo cara, que me teletransportaba. Hostia. Apuntaba donde yo quería y estaba al botón. Pues mirá, esas cosas, tío, pues tan curiosas. Pues se me borró así porque sí. A lo mejor lo quitan los huevos, ¿eh? No, 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 sigue, sigue. No, no lo quitan, sigue, pero seguramente a lo mejor es que le diste a Fabri... A... ¿Cómo se llama? ¿Rexplar? Hola, hola, hola. No, se me bugue, ¿eh? No, no, porque no me dieron nada de dinero. ¿Núcleo destruido? Ah, está bien, ¿no? Te gastas 100 y pico robots en una costa de estas y luego pues que se te borre, ¿sabes? Tú, 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 tú. Aquí me vienen. ¡Núcleo está acá de la barra! ¡Guau, guau! Aquí hay mucha gente, aquí hay mucha gente. ¡Prr! Me han reventado. Vamos a empate ahora mismo, ¿eh? Sí, porque como nos han roto el punto ese... Mmm... Bueno, se puede, se puede. ¡Aguantad! ¡Aguantad! Y expulsan a toda el sitio. Bueno, pero tiene gente buena, ¿eh? Ellos. Tiene gente buena. Vamos para allá. Pero como buena tiene, a ver... ¿Bilanza misiles? No me acuerdo si era legendario o épico, no sé. No, 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 eso es épico. Es épico, ¿no? Para allá de robarme las muertes. Mala gente. A ver, ¿cómo va la cosa? Robado Jack, cuatro muertes. ¡Eh! ¡Hala, hala, hala, hala! Me está disparando. Oye, el de... Míralo, tío, si es que me han venido dos otra vez. Nada. ¡Ah, toma por culo! Yo nada más que veo la barrita y yo me han bajado. Es que me ha venido también el del rifle, ese tocho, tío. Y otro me han reventado. ¡Pol! Yo tengo un suerte. Todavía no me toca un toro. Y es español y todo, ¿eh? Le he visto ahí la banderita. Sí, sí. Ya, yo llevo una bandera en AFIF. Yo no llevo ninguna. ¿Para qué? Yo no llevo ninguna, la verdad. Yo tengo varias banderas, mira. Ya no se pueden comprar. Eso fue un evento, ¿no? O sea, puede estar no lo tengo. Fue de un evento. En el inventario tengo un montón de banderas que... Eh, bueno, el punto lejano ni FUNIFAD, tío. Realmente el punto lejano sería cosa de pie al medio. No, aquí... No, aquí... No, es que estoy yo ahí y me estaban atacando de la mente. A ver, esto de verdad... Ay, que voy a revés, tío. Eso es ahora mismo. Vamos, 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 vamos. Vamos, tío, que no cae, el tío. Nah, sí. Me va a petar otra vez. Ah, no, que no tengo... Hostia, tío, que no tengo lanzamisiles. Me la han petado. Ahora le quita la cabeza. Le quito el arma. Y ya está afuera. Eh, tengo otro más aquí, tío. Joder. Ala, ha petado. Oh, 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 oh. Me han dado un logro de todo. Wind Clipper. Vale. No sirve para los logros. Por lo menos en este juego. En este juego no sirven para los logros, tío. A ver. No, 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 no. Todo sirve el premio, ¿no? Eh, solo sirve el premio. El premio, ¿no? Sí, he visto que da el doble de punto, ¿no? El premio. Aunque bueno, también hay que decir que te venden el premio en permanente, ¿no? Que equivale a comprar un juego. Que quien le guste el juego, pues, se puede pillar el premio. Vale. Oye, ¿por qué me sale aquí una marca de chechi? Es porque la estamos poniendo nosotros. Para que venga la defensa. Vale, vale, vale. Sí, sí. ¡Adiós a tu rifle! ¿Qué haces sin tu rifle, eh? ¿Cómo no? Yo también lo tengo. Ay, para. Lo que tarda la misma vida en poder de... Chú, ese tío corre encima, eh. Mira, mira, mira cómo corre. Está afuera, muy buena. No corre, vuela. Es que vuela. A ver, me tengo que regenerar. Porque estoy un poquito jodido. Vale, venga, 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 venga. Voy, voy, voy. De vuelta, al punto medio. Tú no lo capturas. Mira la caja de lobo que se ha hecho este tío. Una caja con pata. Sí, una caja con una pata. Vale, nos vienen por ahí, eh. ¿Las vi? Esos son las... Un volador. ¿Eh? O no. No, no, no. Chechis se lo ha cargado. Chechis se lo ha llegado. Oye, eh, eh. El núcleo, el núcleo, el núcleo. No, la vi, la vi, la vi. Ya está aquí de nuestra. Tío, moverse para el núcleo, hombre. Que tenemos que defenderlo. Está yo, estoy yo, estoy yo. Sí, sí, pero que... Ha sacado más gente. Ah, pero que no puedo. Que me están disparando de lejos. Que no lo van a reventar, hombre. Si hay un montón de ventas aquí. No, no, no lo van a petar, eh. Uno petó. Uh, buena, 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 buena. Vale. Eh, a volver a capturar. Porque nos lo han quitado todo. Sí, sí, porque ahora nos pueden reventar. Eh, 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 que uno sigue en el regreso de Protonium. Sí, sí, que vaya Chechis que es volador, tío. Que es más rápido. Yo estoy capturando, estoy capturando aquí. Ayuda también si eso, David, si puedes, tío. Que tú disparas a larga distancia también. Ah, la cosa un poco chunga, eh. Basicamente porque me revienta. Nos sacan vendas ahora mismo. Vale. Eh, eh, eh. Ya, tío, este. Ah, me vienen entre dos, tío. Me vienen entre dos. Nada, me van a petar. Buah, la venga ahí, calionazo. Hola, vengo ayudante para entretener sin arma. Vale, vale, vale. Por lo menos de cebo servirá, ¿sabes? No me dan ni una, tú. No me dan. Ahora, ya, ahora, ya. Qué pena, tío. Pero la verdad es que hay que decirlo, eh. Pero tienen buenos robots, tío. Tienen buenos robots. No todos, eh. No todos. Hay algunos que... Como la caja esa, la caja esa. La caja no. Eso es un regalito, esa caja, tío. Nos han quitado otra vez... No, acaban de destruir otra vez escudos. Sí, carros. Pero si es que no tenemos ni un punto, tío. A ver. Ala, 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 ala. Bueno, bueno, bueno. Igual que todo. Nada. Alineación. No vamos a quedar igual que la otra. Por lo menos en esta no vamos a quedar igual que la otra. Vale, 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 vale. Nada, tío. Estoy otra vez contra... No, contra dos, no contra tres, tío. Pero, tío, ¿qué es esto? Ah, te estoy ayudando. ¿Qué es esta injusticia? O sea, se me ha echado todo el equipo, tío, encima. Pero, ¿qué? Se me ha reventado robé un segundo. No, 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 a mí me han petado, vamos. Así que, a ver, ¿cómo ha quedado la cosa, tío? De un tiro. De un tiro, tú. Ha acabado el 7-5-5. El que ha hecho menos ahí el lockdown este de nuestro equipo ha hecho poquito. Bueno, pero rendirse que estamos a un 99%, o sea... Rendirse el 99% es que... Vale, tela. Lo que yo no sé es si me darán alguna cajita. Voy a esperar. Sí, sí, te darán, pero... A ver. Han hecho un vistazo y yo. Por lo menos queda el tercero, ¿vale? Lo he visto, lo he visto. Yo el segundo, creo. Está bien, está bien. Hemos dado la talla, ¿vale? Por lo menos hemos dado la talla aquí al equipo. No, no queda el lockdown. Otro logro, otro logro que no sepa nada. He subido de nivel y todo, ¿eh? Con la otra que estaba todo el mundo. Bien, bien, bien. Oles, subí de nivel, ¿eh? Ahí está, ahí está. Una cajita. Venga, vámonos. A ver. Por lo menos. Eh, no. Por lo menos. Ah, pues mira, ha mandado una bandera, ¿eh? De México. Manda una. Ok. ¿Dónde está? Ahí está. A ver. Caja de plata. Resumen. Vale. Resumen de la batalla. No has hecho una mierda. ¿Qué? ¿Quién dice que lo has hecho una mierda? ¿Qué? Resumen de la batalla. ¿Pero quién? ¿Qué dice? Dime tú. Anda, 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 anda. Se ha quedado tercero. Anda, hombre. Bueno, pues nada más. Habré tenido que matar porque me han dado una caja. Pues nada más. Hasta aquí este video de hoy. No sé si queréis decir algo antes de acabar este video. Que le den like. Ahí está. Que le den like. Que si no me enfado. Se enfada a mí. Que se enfada. Que David se enfada. Se enfada. Pues nada más, chicos. Hasta aquí este video de hoy. Un saludo. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye. Adiós. ¡Gracias por ver!